Paulavo Tú mismo es él, Paulavo pueblito del sureste, bebía mala patria borinquen, tus lunas ciegas y tu sol, tus blancas nubes, su arregol, eres Paulavo. Tú mismo es él, tus palveras abarican y saludan y sonreras, a lo vuelo o al viajero, el paisaje brindará. Tus verdes valles de primor, tu barca vive de esplendor, al ser inspirado amará el creador. A ti, Paulavo, cantaremos con el alma y emoción y te amaremos con el corazón. Paulavo Maunamo, pueblito del sureste, bebía mala patria borinquen, tus lunas ciegas y tu sol, tus blancas nubes, su arregol, eres Maunamo, un mismo edén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!